¿Qué es la representación de la capacidad iniciativa de la pujanza? En España y en Castilla y León. Un sector que representa en la comunidad aproximadamente el 25% de nuestra economía industrial, el 10% del total de la economía si le sumamos a la agricultura y a la ganadería, el 10% ya de nuestras exportaciones, ¿quién nos lo iba a decir? Y un sector sobre todo protagonizado y pilotado por personas jóvenes con inquietud que se abren a los mercados. Gracias. 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 Gracias.